Amigos, ¿sabían ustedes que 61 millones de personas tienen Facebook en México? Es la mitad de la población. La otra mitad no tiene comida, pero la otra mitad tiene Facebook. La mitad de la población tiene Facebook, pero no todos lo saben utilizar, amigos. Creo que hace falta que hagamos una dinámica para que la gente aprenda a usar sus redes sociales, ¿no? Que todos sepan qué va en qué red social y la puedan utilizar correctamente. Es por eso que preparamos este telejuego para que las personas aprendan a utilizar las redes sociales. ¡Córrelo! Ok, bienvenidos a... Quisiera saber usar mis redes sociales. Millonario. Pregunta número 1. Un test de a qué personaje de Disney te pareces. A. Facebook. B. Twitter. C. Instagram. D. Whatsapp. Correcto. A. Facebook. Muy bien. Un comentario político donde crees tener la solución a los problemas en México. A. Facebook. B. Twitter. C. Pinterest. O D. Instagram. Correcto. B. Twitter. Video en vivo publicado por tu papá con el título ¿A qué a gusto comiendo en familia? A. Periscope. B. YouTube Live. C. Facebook Live. D. Instagram Live. Correcto. Facebook Live. Un comentario hater sobre lo mal producido que está este programa. A. Facebook. B. Twitter. C. YouTube. O D. Cuando tengas tu programa opinas, pendejo. Correcto. C. YouTube. Una foto de comida o de pompis o de pompis con comida. A. Instagram. B. Facebook. C. Twitter. D. Pinterest. Correcto. A. Instagram. Una broma de un afroamericano con un gran falo. A. Facebook. B. Twitter. C. Angry Birds. O D. Whatsapp. Correcto. Whatsapp. Una foto de tu bebé feo que sabemos que no era planeado. A. Facebook. B. Twitter. C. Sin delantal. D. National Geographic. Correcto. A. Y D. Facebook y National Geographic. Qué difícil es decir National Geographic. Pasamos ahora sí a las preguntas que tienen dos respuestas. Ya estamos avanzando en el nivel de complejidad. A. Solicitar que un hombre vaya por ti a donde estás y te lleve a donde quieras. A. Uber. B. Twitter. C. Pinterest. D. Tinder. Correcto. Uber y Tinder. Pichas viejas. Te hacen que las lleves a todos lados. Un piolín deseándote excelente semana. A. Facebook. B. Grindr. C. Vimeo. D. Whatsapp. Correcto. A. Y D. Facebook y Whatsapp. Grindr es una app como Tinder para gays. No me preguntan cómo lo sé. Una publicación sobre algo irrelevante de tu vida pero que se borrará de todos modos en 24 horas. A. Facebook Stories. B. Messenger Stories. D. Instagram Stories. Y C. Whatsapp Status. Los dije chuecos. No importa. Son todas las anteriores. Una publicación que no verá nadie. A. Google Plus. B. Snapchat. C. Diario Oficial de la Federación. O D. Televisa. Correcto. Todas las anteriores. Red social en la que necesitas la aprobación de todos para sentirte bien contigo mismo. A. Facebook. B. Instagram. C. Twitter. D. Tinder. E. Snapchat. F. Pinterest. G. Secciono. H. MySpace. Y. Google Plus. J. YouTube. K. LinkedIn. O. L. Todas las anteriores. Correcto. Todas las anteriores. Por favor compartan. Necesitamos la aprobación de los demás. Gracias. Sigan aquí en Quisiera Ser Millonario en las redes sociales. Espero no me demanden por chingarme ese nombre.